Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo gameplay de Nioh y bienvenidos a lo que creo que va a ser el boss, debe de ser, puede ser que me queden tirados como en alguna otra ocasión Nada, me cambio de arma, me pongo las cadenitas con la bola y postura alta, poco más, voy a meterme el fuego, voy a meterme la potencia y en cuanto entre le voy a meter el espíritu Vamos a ver que tal se da Vale Me he equivocado por una puerta, vaya Es decir, me pongo las cadenitas, me pongo la palabra de Nioh y que me pongo en mi vida Con un golpe de la palabra de Nioh y que me pongo en el mismo tiempo Madre mía que miedo... Venga, a comérselo, campeón. Claro, no. Estoy como una regaera, coño. No le he metido pereza, joder. Así el hijo puta se movía a sus anchas. Bien, buena cagada. Sí, señor. Empezamos de puta madre. Y ahora tengo que cargarme al retrasado este. ¿Por qué pondrán a... Ah, no. Menos más. Bueno. Bueno. Vale. ¡Suscríbete! 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 La parte buena es que parece ser que me deja meterle pereza y bajada de defensa y luego además he conseguido noquearlo, lo cual es la polla marinera. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ey! ¿Qué me estás vacilando? ¡Cáete al puto suelo! ¡Ey! ¡Mierda! ¡Hostia! ¡Si le he quitado un huevo, macho! ¡Porque no me ha dejado curarme y volver a meter pereza! Si no, te había acabado, eh, compañero. Lo dicho, eh... Es bastante generoso porque el inicio suyo es muy lento. Y por lo que veo siempre, por lo menos las tres veces, me ha hecho el mismo patrón de ataque inicial. ¡No! ¡No, hombre! ¿En serio? ¿En serio? No se ha curado, pero tío, ¿a qué estamos jugando? ¡No entiendo! Yo lo hago lo más rápido que puedo, tío. Lo voy a retrasar, no se cura. Ya que no solamente es que me tanguen ellos, es que me tanga hasta mi propio personaje, coño. Vaya tela. Ahora entraremos en una espiral de 5, 6, 7 combates en los cuales vas a zurdo. Tío, me va a violar nada más a pillarme. ¡No entiendo! 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 alegar un poco falla mía pero a vida cuenta, ni teniendo pereza encima metida en el cuerpo el cabrón me hace los combos seguidos, tío, y yo no puedo ni esquivar, también fallo mío que no recupero el ki, y eso me daría ventajas extras en fin, es un poco de todo es complicado también, porque tengo que estar atento a meterme todas las magias y todas las mierdas y al ki, y a su puta madre me creía difícil luego que le salga al caballero de la polla perdón por el lenguaje, pero me ponen dos nervios básicamente el ki de la cuestión en este combate va a estar en poder ejecutar la segunda ronda de de magias y tal, y salir de magia y salir y ¡Suscríbete! No, 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 es imposible, es imposible. Como te enganches estás... date por jodido. Si no te enganchas, pues nada, perfecto, le puedes dar una paliza. O sea, le quito media vida con la primera combinación de elementos, pero no pongo en pie el poder ejecutarle la segunda. Es que es difícil, porque tengo que cambiar toda la mierda, en fin. Es complicado. Las cosas como son. Podría hacer una cosa, pero bueno, queda igual. Es cambiarme un atajo, porque no uso el espíritu. Y tenéis más cerca, por ejemplo, la potencia. Y tenéis más cerca, por ejemplo, la potencia. No. Vale, estar cerca de él, pero... Estar cerca, si te metes los espadazos, está a las mismas. Vale, vale, bueno, ya sé... ya sé dónde creo que puede estar el fallo a la hora de esquivar esos ataques. Y es que me intento desplazar en vez de correr. Correr suele ser más efectivo. Y no intenta curarme, porque si me intento curar, me quedo parado y al final ahí es donde te violas. Adiós. Vale, bueno, eso sí. Menos mal que tampoco estoy gastando mucho de elixir en los combates. ¿A quién es el tonto que está pitando con el coche en la calle? Se ha quedado con el dedo pegado al classo. No, 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 no. Adiós. Vale, lo sabía. En el momento que lo he visto cargar el ataque, date por jodido. ¿Qué pasa? Hay que repetir el patrón una y otra vez He corrido Retrasado Que bien me vendría el arma viva Después de hacer el primer combo Pero aquí hay tanta gente Que rellenarla me supondría Una pérdida de tiempo enorme Para que luego llegue el colgado Y me la reviente en 0,2 Y como bueno No 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 ¡Suscríbete! ¡No, no, 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 no! ¡Venga ya, hombre! ¡Vaya combate más feo! Quizás haya sido el más largo, pero el más feo No lo he tenido controlado en ningún momento No me podía fijar ni en lo que le quedaba de vida Pero me ha descontrolado mucho Ha habido otras veces que ha sido Mucho más efectivo el combate No, tu puta madre ¡No, no, no, no! ¡No, hombre! ¡Me cago en tu... ¡Madre mía, tío! Le he dado a curarme, de verdad Esto ya es lo último, tío O sea, le he dado a curarme ¿Qué me estás contando? ¡Qué rápido se ha rellenado el espíritu! No me había fijado para nada Pero de verdad, en serio Sale del puto botón de curarse O sea, ya me parece lo último, ¿sabes? Lo último, que no haya hecho ni el gesto de curarse ¿Qué me estás contando? Con poquito que lo hubiera enganchado Con muy poquito Está vacado ya, tío Venga ya A la polla de las estafas del puto juego No, 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 no... ¡Suscríbete! ¡No se está rellenando el puto espíritu! ¡Venga, hombre! ¡Vete para ahí a tomar por culo! ¡Y ahora se rellena! ¡Vete para ahí! ¡Sus normal también! ¡Vete para ahí a tomar por culo! hay veces que tela es lo fácil que son las cosas el edificio que se vuelve bueno no tenía que hacer corte que ya es importante que ya me había sido haciendo un corte y bukiyama no le suyos これで mizunari dudo Ay, ¿me vas a ir a dar el dragón? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, como siempre, un placer. Espero que os esté gustando el juego. A todos los que os guste la saga soul, es un más. Y si no os gusta, estáis perdidos en el mundo de los videojuegos. Saluda a todos, adiós